El siguiente en ser nominado por Luis Culebra sería Rayo Vizcarra. Y saber que vine a esto no solamente a demostrar que un bailarín lo puso a bailar por tres semanas, sino que también lo puso a perder. Ahí está, chévere. Nos vemos el lunes. Con mi capitán también, nos vemos el lunes. La estrategia más lógica que cualquier equipo quiere hacer es ir sacando del más débil al más fuerte. Entonces ellos piensan que yo soy débil, ojalá que no se equivoquen. El tiburón del caribe fue el tercer nominado por su propio capitán. El tiburón te va a nominar a ti, no porque sea un tema personal, sino porque realmente es el único competidor no nominado que quede activo. Solo te digo, Douglas Lascano, que te voy a esperar en la próxima competencia porque te vamos a nominar. Porque vamos a darle un buen espectáculo el día lunes al público del Ecuador. Estefano Navas volvió a la competencia al equipo rojo por reemplazo de Antelqueta. Esto que yo voy a hacer, lo voy a hacer por mí. Yo en este momento voy a representar la camiseta roja, pero yo lo voy a hacer por el amor a la competencia. Por el amor que yo le tengo a Calle 7, porque para mí competir se lo significa todo. Es lo más importante. Y así como representé el color amarillo, hoy voy a representar el color rojo con toda la pasión de rojo. Este fuerte competidor ingresó con mucha garra y fortaleza al momento de competir, demostrando que viene con más sed de gloria. Su rapidez y precisión hicieron que el equipo rojo se lleve la victoria. Muy feliz de poder entrar al equipo rojo, de estar representando esta camiseta y cuidando los angelitos, los suculentos. Y mucho más feliz de poder haber ayudado a ganar el equipo rojo, que espero que ganen este día, que puedan salir adelante. Les deseo lo mejor y espero poder seguir competiendo con ustedes pronto. Hoy conoceremos al siguiente nominado que se enfrentará a estos tres fuertes competidores en este Super Lunes de Eliminación.